Con la chaquetita, no queremos que se me quede. A ver, antes de hincar el diente, quiero proponer un brindis. Coge todas las copitas, tú también, siriaco, vengan todos. Venga, los vasitos, ahí. A ver, quiero decir que hoy sí creo en la magia de la Navidad, gracias a vosotros. Esta noche es muy especial para mí por varios motivos. Pero sobre todo porque estoy con gente buena, con gente a la que quiero mucho. Y que quiero tener siempre a mi lado, siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quién quiere más papá? ¿Quién quiere? ¿No? A ver, atención a todos, atención a todos. Y ahora, para deleitar la velada, vamos a contar con un grupo musical famoso en el mundo entero. Que se va a hacer muy famoso, abuelo, todavía no. Que se va a hacer muy famoso. Luisita, Marisol, siriaco, Manolín, nos van a interpretar Noche de Paz. Y yo también, abuelo. Bueno, tú también. Eso. ¡Atención! ¡Una! ¡Atención! 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 ¡Atención!